Es importante ganar la batalla de la memoria histórica para que nuestros jóvenes conozcan lo que sucedió realmente en la guerra de España, sin relatos equidestantes ni supuestamente neutrales. He elegido un tipo de trabajo de línea más dura, con pincel roto, porque el tema creo que así lo requería. El trabajo ha sido largo, tiene casi 40 imágenes. Lo que presentamos aquí es una réplica del libro de Arturo Pérez Reverte, un libro que pretende ser equidistante. Sin embargo, pensamos que en un tema como la guerra civil española, para ser equidistante hay que comenzar por identificar a las víctimas y señalar a los verdugos.